Bueno, los sentimientos que tuvimos acá, en verdad no los escribimos. Yo vi la película dos o tres veces y hice más o menos un resumen de lo que es la película. Ahí también hay unas chicas que no la vieron, o que vieron una vez. Y los sentimientos que sentimos, yo lo escribí acá. Acá, miedo, incertidumbre, inseguridad, vergüenza, falta de recursos. Bueno, esto de los rotos, por ahí que uno pone cuando no puede resolver alguna situación, o que un alumno, bueno, está inquieto, entonces, bueno, vamos a pasar. A mí lo que me pasó personalmente es que yo, como soy de nivel inicial, no tengo tanto la estructura como contaban con las chicas, que primaria tiene otra estructura. Nosotros, el pueblo, es nuestro bastón para diseñar todo. Y yo lo veo muy diferente, en primer grado, cuando los veo a todos sentados ahí, o la maestra luchando contra el silencio, veo mucha diferencia, pero bueno, porque estoy en el lugar del jardín, ¿no es cierto? Y por eso veíamos, decía que a medida que la educación avanza, como que se iba cortando la posibilidad de elección, de creación, de poder elegir el mejor camino para llegar al mismo fin, pero con caminos diferentes, y que cada uno pueda tener, lograr el conocimiento, pero con caminos propios. Buscando su propio camino para llegar al conocimiento. Bueno, después de ver la película, la conclusión que llegamos es que el maestro debe ser un guía que debe acompañar al niño, y educar al niño de la palabra eduque, eduque, que significa sacar, sacar, pero sacar lo mejor. Lo primero es cuidar y aceptar el fluir de la vida. Y abandonar la omnipotencia del docente, y que el docente sea humilde para percibir al niño. Ese es un principio básico, me es cuestionar de lo que creo. El aprendizaje continuo es la transformación, teniendo en cuenta la historia personal. Lo que enseñan viene de una historia represiva, por lo tanto no puede gestionar. Los docentes no son felices y no la pasan bien, no están en paz. El maestro está en un sistema de premios y castigos, como lo están los niños. En los premios y castigos los niños son las notas. Y nosotros, en los premios y castigos, él pasa por parte del Estado, por el jefe, el director. Entonces, educación tiene tres pilares. Las personas, la familia y la comunidad. Donde hay amor, hay respeto. El error es creer que encontramos la verdad. No es necesario crear distintas pedagogías, sino emplear una pedagogía para cada grupo. Educar es cuestión de personas, más allá de la pedagogía. La familia es el principio de todo. Los protagonistas de la educación son los padres. Es de lo que sacamos de la película, ¿no? Sin ellos no puede haber educación. Los padres creen en la actualidad, y los docentes también, que cuando un chico tiene algún problema, tenemos que llevarlo al psicopedagogo, a los psiquiatras, a los psicólogos. Pero los niños deben estar con los padres, por eso el principio de la educación son los padres. La presión social que sufrimos, por ejemplo, los padres, mamás, la casa, las extensas jornadas de trabajos, hace que no cuidemos a los niños. Y lo primero que le preguntamos a los niños, ¿qué hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Cuántas hojas hiciste hoy? Si hacemos cinco hojas, ¿cómo trabajó el aseño? ¿Cómo te enseñó? Pero no le preguntamos, la pregunta más importante es, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste feliz en la escuela? Ser feliz es cuando uno es capaz de tomar lo de esto que el padre y la madre nos piden. Yo soy feliz cuando hay una aceptación total de lo que soy. Y a los padres, como una reflexión social, es que miren a sus hijos con ojos de curiosidad, de descubrimiento. Mirar es observar a los niños con el corazón. Debemos volver a ser educadores. Nuestra historia social nos hace ser o llegar a un éxito. Es egocéntrico. Confía en sus hijos. Las personas que más limitamos a nuestros hijos somos los padres. Liberemos nuestras expectativas. Los ideales no nos permiten ver. Nos ponemos unos ideales que a veces son nuestros, pero no son de nuestros hijos. Lo importante es el amor. El conocimiento va a venir solo. Bueno. Lo que nos impresionó fue lo que pensaba en el calendario sobre la función en el alcohol en la escuela, más en la secundaria. Porque nosotros somos jardines. Y bueno, que cada uno podemos cambiar las formas de enseñar, pero sin tener miedo al cambio y a los errores. Porque si tenemos miedo, ahora no lo vamos a poder hacer. Y bueno, salir un poco de lo que es la la estructura de cada forma de enseñar. No, 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 no. Y ahora, no abro los ojos y empiezo a caminar para adelante. Con los ojos cerrados, camino para adelante y digo, ¿qué pasa? Aquí. No abro los ojos, no lo sirve. No abro los ojos, no lo sirve. Se engañan ustedes. La consigla del juego y la belleza de este plan que sea lo más conveniente posible. Le fijo. Y acá sirve lo que hicimos hoy. ¿Por qué no le sirve el cual? Contraba adelante, costado, arriba, abajo, siendo el piso. Si me toco a mano, yo simplemente sigo. Me paro ahí, no abro los ojos, registro cómo estoy, conociendo el cuerpo, dónde está mi atención, respecto de mi respiración, sensación, si hay alguna emoción, pensamiento. Sigo con los ojos cerrados. Ahora, no abro nada. Con los ojos cerrados. Sigo caminando para atrás. Al mismo que cada uno pueda, sienta. Yo toco los ojos de la rueda para que no se vayan. Usted sigue para atrás. Vos cuidadosos. Y acá está. Registra que viene el espacio. A dónde se va la respiración, cómo tiene la tensión, cómo tiene la pulmonesta, cómo siente el cuerpo. Empezamos para acá. No estamos en el trabajo, ¿verdad? Empezamos. ¿Puede? ¿Verdad? ¿Dónde? ¿Verdad? ¿Verdad. ¿Verdad? 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 Gracias. Gracias. ¿Quién es mi turca? Gracias. 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 Esta es baila. Esta baila clásico. A mí no me engaña. ¿A ver, Lore? ¿A ver, Lore? ¡Gardinera tiene que ser! ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.